Llegan muy buenas noticias para todo Red Bull y en especial para Sergio Pérez después de los últimos grandes premios que han sido bastante difíciles, el asesor de Red Bull Helmut Marko ha dejado una información que esto apunta para que Red Bull vuelva a estar en las primeras posiciones como lo venía haciendo. En declaraciones que ha dejado Helmut Marko dice que hay una actualización para el RB20 para el Gran Premio de Hungría y entre las declaraciones que ha dejado dice, llegará una actualización a Budapest y esperamos que nos lleve nuevamente un paso adelante. Si nos fijamos en las próximas carreras podemos decir que Budapest es una pista bastante lenta y Spa es una de las pistas favoritas de Max donde siempre ha estado excepcionalmente bien, esto refiriéndose a Verstappen y a la actualización que trae Red Bull y continuaba diciendo, Una cosa es segura, la actualización tiene que surgir efecto porque actualmente estamos detrás de McLaren en la base y si nos fijamos en la carrera de Inglaterra también detrás de Mercedes, han sido las declaraciones que ha dejado el asesor de Red Bull y ha finalizado con lo siguiente, Todavía nos quedan 12 fines de semana de carrera por delante y no podemos confiar en el hecho de que siempre habrán otros detrás de nosotros y ahora delante de nosotros y que nos beneficiaremos de ellos, han sido las declaraciones que ha dejado y finalizando ya hablando de Sergio Pérez dice, También necesitamos dos pilotos delante de cara del campeonato de constructores y todavía esperamos que Sergio Pérez recupere su forma, es importante que Sergio trate de volver a encontrar el rendimiento con su monoplaza, No todo es culpa de Sergio Pérez, hemos visto que en gran parte también es culpa de su equipo, pero se necesita que Sergio Pérez trate de trabajar muy bien con todos sus mecánicos porque la verdad llegan pruebas importantes para el piloto nacido en Guadalajara.